El Metal Gear de Phantom Pain, ¿sabes cuál es? Uh, yo lo tengo, weón Es bueno, es bueno, yo lo tengo Yo lo compré cuando estaba en 2 dólares Uh-huh Sí Me salió a que es que archivos de actualización Me salió a que es que archivos de actualización ¡Prega adusma! ¡Prega adusma! Tengo que desplazar, ahora es un buen momento para warm up Estaba tirando, Dudito Sí, mierda, íbamos bien en esa partida, weón Nos pelaron, weón All right, that's enough fucking about, now we do this for real ¡Suscríbete! ¡Gas está llegando a tu posición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién necesita? No hay que caer todavía ahí, pero vamos Vamos a probarlo No ¿Dónde está el barco? Sí Esos zombies más bajaron en el barco, quédense arriba No defiendan todavía, ya lo he visto Segundo momento, estoy disparando No, no, dígame, ¿te puedo soltarme? ¿Dónde está que me matan? Está disparando No, no, no No, no Ya está Está disparando Nos vemos No, no, no No, no, no El mundo tiene las 10 nuevas ¡Pues! ¿Quién está echando las 10 en la ropa? ¡Más dura! ¡Más dura! Uy, uno puede caer en la plataforma, ese es ahí en el banco Oh no, allá atrás no Eh, vamos para acá arriba Moving here Aquí hay gente Por acá, acá no hay armas Enemy soldier incoming Alright, lads, let's get it done Aquí no hay armas Tenemos gente abajo, Cruz Ya tengo armas Enemy movement ¿Tienes armas tú? Sí, tengo una ¿Tú? Yo tengo una Aquí hay una caja Está ahí abajo No, está abajo, la caja está abajo Dale, 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 vamos a la caja Ay, no jodas, dos pistolas Escucho gente, escucho gente Sí, sí, están allá adentro Estoy aquí abajo Aquí hay un arma, vengan Aquí hay un arma Aquí hay un arma ¿Dónde? Va, tíresen, tíresen Aquí estoy, vea ¿Tíresen dónde? Tírate, tírate Aquí huevo, huevo Enemy UAV overhead Están arriba Pero me tiro por un lado, ¿ok? No, 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 huevo ¿Para dónde vas? Pase, saliste, hombre Huevo I'll drive, hands up Enemy soldier incoming ¿Y su telos por qué cayó por allá? Porque venía un tiro a donde me cloné y me dio a quitar todas las placas Entonces me tocó tirarme para que no me mataran Nooo ¿Qué? Ellos están abajo, bro Están andando, son Voy, polo Estoy pasando por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No bajó, pero no te tiré, no te tiré, por aquí se puede bajar, ¿sabes? ¿Dónde es que es? Por aquí, por aquí, por aquí Estoy con cabecos Por aquí se puede bajar Este chiquillo ya se bajó Pensa fuera, ¿no? Tiene que emplear Está enja de zumbi Está enja de esconde y a cruzar en la juega Están enja de esconde y a cruzar en la juega Está enja de esconde y a cruzar en la juega No me están ahorita No me están ahorita ¿Qué? Activo los zombies Activo los zombies Activo los zombies Activo, activo los zombies Vale En%. ¡Enemy UAV, overhead! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Pero barro de los bombos y nada más tienen dinero! ¿Por qué no? Hay gente ahí. ¿No hay más allá en este carro? ¡A la izquierda! Hay gente también. ¡Uy! ¡Aquí está en la izquierda! ¡Aquí está en la izquierda! ¡Ahí está en la izquierda! ¡Acábelo, acábelo, acábelo! ¡Acábelo, acábelo! ¡Acábelo, acábelo! ¡Acábelo, acábelo! ¡Ah, genial! ¡Me llegaron los dos! ¡Montoneros de mierdas! ¡Montoneros de mierdas! Iba a coger la otra arma, wey, no la pude coger. ¡Ja, ja, ja! ¡Y rabia! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 There, I'm going. Ayuno por aquí, venga, 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 ayuno por aquí. I'm going. Carlos, Carlos. ¿Dónde está? ¿Está por el lado de nosotros? Venga, 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 venga. ¿Está por el lado de nosotros? No. Sí, güedón, él está por aquí, él está cerca, él está cerca. Él está cerca de nosotros, ojo. Venga, ahí está, ahí está, perfecto. Bueno, bájate del helicóptero y pelea. Ah, ok. No, verán dos, ahí está, güedón. ¿Cómo salió otro equipo? No, pero yo tenía dos abajo. ¿No habías bajado después a dos? No. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Get ready to fight, you're next. Ya viste. We're here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Fueron de ahí Fueron de ahí Aquí Terminó la lupa para revivirlo a él porque hay más Fueron de ahí Llegamos al edificio de este primer ¿Dónde están los manes? ¿Dónde están los manes? Sí, aquí están Ah, están esperando Están esperando Están esperando la lupa No, 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 vamos, vamos, que están rompiendo la lupa Vamos Vamos, vamos, vamos Nos vemos el gusto ¿Qué hora aquí está? Ahí están, ya te vieron Moving here Contact Ay, no, mierda Están esperando por aquí a lado de nosotros No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Sí, está por el lado izquierdo mío Lo más y sur Aquí también hay gente ¿Nos vamos en el carro o qué? Aquí hay luz, vamos a luchar un momentito aquí que se está sin lucia Y no hay supecaje Vamos Aquí hay disparos para adelante Está en el sector Está en el sector Tiene Y no Uy, vienen, 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 vienen ¿Dónde? Ah, sí Vamos para camino ¡Gracias! 2 ¡No, no, no! ¡Ay, güey, puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Lo hubiéramos sido desde el principio, güey. Con el perraco caro. Pues sí. Y Alejo, ¿qué pasa? ¿Alejo no entra? ¿Estás perdido, Alejo? ¿Él dijo que le entra a qué? No, no, no. No se ha reportado. No, Enerjo. Gott, glaube. Mojito druk. Choque ya está perdido. ¡Suscríbete! ¡Mitará una nieva! Gracias. Get yourselves a proper warm-up, we'll be deploying soon. Let's go. Let's go. Let's do it. Let's go. Get him in trouble against the AR. Go. Get him in trouble against the AR. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Aquí es un soldier incoming! ¡Está bien warming up! ¡Está bien para la deploymenta de la zona de la guerra! ¡Battle Royale! ¡No, no, no! Anyone need it? No, I can use it! a la lomba en la pitch I wanna end up a la lomba I wanna end up a la lomba I wanna end up a la lomba Ok, I'm going in Leave it to me I'm going in There's people, there's people Ok, contact Contact RR Rapid is going to do the same thing We're going to get to work We're going to get to work We're going to get to work Contact, contact 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 Faster I think There's one, there's one. There's one. There's one. I don't know. What is the emission? Yes. I don't know how t o I need to get here Seguimos allá arriba Espera Me tiré, me tiré Estoy en un huequito En el pecho ¿Estás abajo tú? Si, yo estoy abajo Pero ahí, no te puedo levantar Si estoy en un hueco, nadie me ve No me voy a morir, no me voy a morir Ya, ya me voy a morir Ya, ya me voy a morir No puedes morir aquí, ¡vamos! Estos compañeros Que buco, pango, no rea Él está en el techo, ojo Así no salga, que él sigue en el techo Entremos, entremos Divino Atax 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 A ver te voy a levantar Se cae arriba Se cae en munición Acompáñelo Lo he visto, cómelo Vamos, vamos, revivámoslo, revivámoslo en el otro lado No, no lo revivámoslo Se cae en munición Se cae en munición Nos peñamos Se cae en munición El de la hulva Esa es la navidad Se cae arriba Era una navidad No, 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 no Vamos, no, vamos. Vamos a entrar, viene No, no, ya he salido de ahí No, ya he salido de ahí No, 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 dale ¿Dónde está? Aquí afuera, ya pasen para el otro lado ¡Qué guayla! ¡Enemy UAV, por aquí! Hombre, tienen que estar por acá Esperen, vamos a revivir ese bar Voy a conducir, vamos Ahí está, una tienda, una tienda Sí, ahí está, una tienda No hay otra que no sea esa, güey No hay otra que en la derecha Bueno, cuántos están yo También está listo Acomo den amenazará a decir Bueno, vamos a meter y de arriba Ah, no editions ya, yo voy aителя Vale, vamos a meterla ¿Dónde está? Alguien va a correr a por ahí Después me ha corrido, me está por ahí Está corriendo, está corriendo Me ha corrido, me está corriendo ¿La escucho? Por ahí, por ahí, viene 7, están casando Está caído, ya le están aquí, ya no mito ¿Sabes qué necesito? Placita, cruz tiene No, güey, no, es que me falta una Aquí hay, aquí munición ¿Cruzamos aquí o qué carajo? Sí, sí, sí Ok, munición Vamos Se gana Tenemos gente aquí... Uy, aquí dejemos todos No hay una caja de placa Oye, compremos cajas de placa Allí en la tienda, ¿no? No, pero no van a... Uy, ya te... bueno, tengo nueve mil Tengo nueve mil Ah, por esta manera Tengo una que está aquí adelante Tengo eso, espérame Uy, está solo por el lado Compraron el arma aquí donde está aquí De que vende a gente Venga, parece que está safe la caja Y ahora es el de la plata Bueno, compro una caja de... Un paquete de plata Y el resto lo dejo ahí para... El Stéfano Quiero Tengo el mil Ahí está Ahí está ¿Dónde está la caja? Que no la veo ¿La tiro aquí mismo o qué? Sí, debe ser mi... No, adentro, adentro Adentro Ahí hay una cajita ahí ¡Pum're en la caja! ¡Pumbre! 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 Yo tengo ¡Pumbre! ¡Pumbre! Le recomiendo a los armas aquí ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está disparando? ¡Estoy probando el arma! ¿Vamos por las armas o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Compré un lote de placas ¡Sí, compré un lote! Está aquí afuera, no tengo placas, me van a bajar un tiro Está aquí, por aquí sale uno ¡Venga, déjenme y comprame una caja! ¡Ahí, gente, gente, gente! ¡Contact! ¡Estoy quieto, estoy quieto! ¡Buena, buena! ¡Estoy vigilado! ¡Dame, déjame el dinero! ¡Dame, déjame el dinero! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí sí, move! ¿Se lo han venido a solo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vengan! ¿Compré una caja de placa? ¡Sí! ¿Tienes para que me de las tres para llenarme? ¡No, weón! ¡Ahí me faltaba antes! ¡Él tiene venido! ¡Vamos a pasar la mitad! ¡No, pero y no vamos a coger las armas! ¡Ah, sí vamos con las armas! ¡Es la zona número dos! ¡Aquí viene esa, viene esa! ¡Cuantas millas! ¡Vamos! ¡Vamos a la caja! ¡Esto fue como ha fluido! ¡Vamos a resetear las armas! ¿Por qué no han reseteado las armas? ¡Bajo a los hombres! ¡Vamos a la zona muchachos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Me iba mirando para todos lados! ¿Usted ve este carro o qué? ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Ah, y entramos caminando! ¡Tenemos gente aquí o no! ¿Abajo o arriba? ¡Lave it to me! ¡J creo que arriba! ¡Ahí están peleando hacia arriba! ¡Ahhh! Y esta... ¡Bugilla inminente papi! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Bugilla! ¿Están disparando? ¡No! ¡Bugilla vienen con nosotros! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Arriba! 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 ¡Aquí casi a disparar! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Hay uno abajo! ¡Hay uno abajo también! ¡Está cayendo uno ahí! ¡No está ahí! Vamos con el arriba Vamos, esperadlo más abajo Es que me bajo con un asente Venga, 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 esperadlo, aquí al frente Vamos, vamos, vamos Ellos tienen que bajar Vamos Ok, después dispara Veo uno arriba, veo uno arriba, quieto, ojo Aquí Se tiró, se tiró uno Se tiró uno Se tiró uno Tiró el otro El target spot it There, I'm going Estamos bajando Moving up Vamos Vamos, vamos, vamos Aquí, 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 aquí Dos metros, a la izquierda A la izquierda Sustaining fire En el fondo hay gente, ojo, ojo, ojo Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Los cachos aquí, por serio, no hay gente El de allá arriba ya me lo dieron El de allá arriba ya me lo dieron Pero por acá hay gente, pila Uy, uy Aquí tengo gente, tengo gente, tengo gente Pero habla No, huevón, estaba Huevón, que tenía gente de los dos lados, huevón Ni pa' la izquierda ni pa' la derecha pude pegar, huevón Ni sabía, huevón, que me iban a salir por ahí, no me aparecían en el radar, huevón ¡Ah! Opa No, huevón No, huevón, que la espalda Nierda con Franco Ah, sobrevivió el que es Pero cada vez que no voy a coger nada Porque esta calle no voy a coger nada Por la lupa ¿Lo sacaron? ¿Lo sacaron? Habla, la de ahí, la de ahí Lo dan, eh ¿Hacemos dos por uno, Drew? Sí, dale Ahí aquí, güey, yo lo revivo Dale, dale, yo lo revivo Eh, Cruz va a un carro en esa dirección Si lo ve, si lo está viendo, ¿qué ha visto? Sí, sí, yo lo estoy viendo Lo va a matar ¿Dónde está abajo? ¿Qué mierda, pero... ¿Te la marqué, güey? Y se volvió el carro ahí, eh ¿Están atrás también? No, no, no es eso Que me dijes Car怪's Y ya nos da Y ya está Y ya está No, no, no Huy bien Por favor ¿Y ya está ? Hay un puro El enemigo cae en el A.O El enemigo cae en el A.O El enemigo cae en el Q.O.O El enemigo cae en el Q.O.O El enemigo cae en el Q.O.O Tengo para reír ese. Dale dale, tiene para revivirme. Es lo de menos. Yo por ese de que. Me atacaron como unos perros. Requestando un Recon flayover. UAV cae en el A.O. El enemigo cae en el Q.O.O Creo que lo iba a ir a reír aquí arriba. Dale. Ah, me asustó. ¿Qué pasó? Hay gente ahí arriba en las dos casas. Si. Y por aquí fue la de la tienda. La tienda viene. La tienda viene. Tiraron un UAV. ¿Está reviviendo? Revivió. Aquí, Andrew. Fire. Esambulante. Voy. El enemigo cae en el A.O. Derro, derro, derro. Prabor favor. A ver, a ver. Continuedes cuandoaras. A ver, siga viajante. Se mueve aquí No sé si el compañero está aquí o no No, 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 ellos Tenemos gente acá atrás, tenemos gente por aquí Yo lo veo, lo veo Está aquí, ve Está craskeado Ahí, lo bajaron, lo bajaron En la espalda, le estoy diciendo En la espalda, en la tienda tenemos gente La casa que marqué en verde, en verde, en verde Vamos, vamos hacia la casa, hacia la verde Allí en verde Sí, pero en azul tenemos gente Sí, pero están lejos Avancemos Ahí en verde, en verde Ahí, voy Losing el grado Seguro que están en verde Está llegando, llegue a la zona de seguridad Sí, sí Vamos a ver Muchos pasos creo ¿Puedes estar acá conmigo? Sí, yo estoy aquí esperando al frente Estoy esperando al frente Estoy esperando al frente si sale o no sabe Ahí está, ahí está, ahí está, lo escucho Ha salido, ha salido, ha salido No te alcanzamos a revivir No te alcanzamos a revivir No, no, háganle a ustedes Háganle a ustedes Pero si de verdad no te alcanzamos a revivir No, háganle a ganar Este armista es una chimba Creo que habían como dos, ¿no? ¿Se han dado o se han dado? Sí, sí, me estamos dando Ahí tienen para revivirme Tienen para tromir Si pueden Oh Ahora que entramos a la zona Después le dispara a alguien Ahora nos expusiste Ahora ellos se devolvieron Nos expusiste Me acordé al meme Ese se devolvió Pero los que están aquí dándose Dame el dinero, dame el dinero Allí al fondo hay gente creo Dinero Dinero Vamos, vamos Por atrás de todo esto A ver a revivirme Revivieron el otro ahí No, nada, voy a revivirlo Estoy ya suicidado No se están sentando a revivirme Aguanten 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 ¿Qué es? Se están dando balas como Tú no tienes ni idea Állas que se les counter Yo no les voy a disparar Pero miren Aquí hay uno Tengo gente, tengo gente Tengo gente, tengo gente Hay gente por aquí Uy, uy, uy Piper Kacer está ahí arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Aquí, ativa, ativa! ¡Nos rodearon p*** madre ¡Ya salieron, ya salieron! ¡Ah! Ya p***, ya no es la zona we** Ah, estaban allí Era los 3 we**, estaban los 3 completitos we** Sí, 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 nos rodearon todo, a mí me ha matado otro. Yo tengo que ir a tener las armas y todo. Ah, aquí sí. Medio, medio. Medio, medio. No, no, estamos jugando bien. Lo único que no esperamos es que ese equipo estuviera ahí arriba campeando, güey. ¿Y ellos ya tenían las armas de ellos? Sí, ellos tenían las armas, nosotros teníamos un carajo para disparar. Mi vida propia. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Te tiró un resurgimiento también? ¿Cómo? ¿Te tiró un resurgimiento también? ¿Quién va a hablar? ¡La venta! Los hoteles seamos en la zona. Ahorita las frutas. Mejora. ¡Fue dónde nos está! ¡Estamos cerca! ¡Vamos cerca! ¡Vamos cerca! ¡Vamos cerca! ¡Glubb! Y ya está Battle Royale Be advised gas is closing in Proceed to the safe zone No sé Lumber Lumber Si, si viera gente con nosotros Ya te escuché y yo escuché cerca Pero no veo abajo a nadie La caída se ha enviado No, no vean nadie ¿Qué? 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 ¿Lagazo qué? ¿Usted no le tiene un lagazo que... Lo dejó, loco? No, no, no No, no, no No, no, venga No, venga Se deshace pegando al vecino, weón No, vecino Ya, al vecino, fuera a salir con este interno Ya le digo yo Tengo que haber flaca, mi teto Todo bien, todo bien Tu parla, todavía no... No tira ahí, chulo ¿Qué está haciendo ahí para, weón? No te lo pierde No te lo pierdas Es una cosa de castigo ¿Hay gente con nosotros? No, no, no No, no, no No, no hay gente Que sepamos, no Lleva aquí el fondo Esto me va para las armas, comprémolas Me abro la cajita esta de esta trajes La más perciosa es esta Está arriba en el techo de la porquería de acá Cajeada Los hostiles caen en la zona, mirad los cielos Seguimos en el techo, seguimos en el techo Seguimos en el techo Seguimos en el techo No, están tiendes, no tienen ¿Me mataste? Eso Antes de que disparen siempre traten de De marcarlos ¿Tú? ¿Obra? Claro weón, no hubiera alcanzado a matar antes de que te hubiera matado Yo no sé dónde estaba weón ¿Yo lo maté? No, yo lo maté Ah, pero ahí está la plata para todo ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Aquí weón Vendor here, get your supplies ¿Está lejos o no? Sí, está lejos la caja Estoy laggeado Sí, yo me laggeo ahorita también Estoy perdido Ah, soy compañero, está volando Time's up Objetivo failed Vamos a comprar las armas Sí, gruma Está ester 516 mil No, estoy yo LMG He pasado por todo lo que he recogido dinero ¿Tiene ese cuadro que hay marcado allá? Un arma, pero no sé, se huyó ¿Carros? ¿Lo vieron? Carro Sí ¡Ah, me atustó! ¡Ah, me atustó! ¡No, no sé! Yo no entiendo de esa casa No, esa casa tiene caja ¡Ah, y una rojita! Ah, y una rojita No, 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 no ¿Qué haces? Armas, armas, armas Mejor una de 50 mil Vamos, para que compres las armas Aquí placas Found body armor Esto es una caja de placa, ¿tienes placa? No, 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 bueno, yo soy full Ah, ok, no estoy más adelante, yo creo que tengo uno Vamos a comprar las armas, hombre Por allá había gente que en la boca Ahí, ahí, ahí estoy Yo no puedo ver, ya, todo No estoy corriendo, chico Yo tengo una mira holográfica Yo tengo una mira holográfica Se ve el punto negro Se ve el punto negro, ¿donde viene corriendo? Corrió para acá arriba Ahí, voy Yo lo voy a revivir ya, si pillaste Si, 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 por ahi reviviendo Vamos a comprar las armas Tira el UAV Dale, yo compro las armas Las voy a tirar aqui atrasito por si algo Tira el UAV Voy a comprar ese UAV Tira el UAV Muchachos, si quieren comprarse Comprense revivis Tenga, uy Comprense revivis Comprense revivis Compren y me voy a hacer la plata 10 Uy, tenemos gente ahí arriba Bueno muchachos Para esto, déjame, bueno Estas 1500 para comprar Un lote de plazas Ah, ok Ah, compro otro UAV Yo tengo caja de municiones Necesito placa, ven No, tira la caja de placa Ah, pero el tiene, yo no tengo tampoco Suelta todas las que tenga Que tiraron? Hay placa Viene carro, viene carro No, no, no No, no, no. Él los vio, por eso se tiró. Tíralo, tíralo, tíralo. Friendly UAV, por aquí. Ah, no. ¿Qué le ves? ¿Qué es tan rápido? ¿Vuelve ese marica? Salió corriendo. Vámonos. Por ese huevo. Friendly loadout drop on the way. Ahí está, hay otro arma. Quieren ponerse fantasma. Vamos a matar a ese mar primero, ¿no? Vamos a matar a ese mar, vamos a matar a ese mar. Cayeron las armas del Tamena y yo. Está corriendo por ahí. Heading there. ¿Tienen un vavero? Oh, ya, ya, se acabaron. Oh, que aquí en la caja hay uno, no lo vieron. Ah, no, revivió, revivió. ¿Qué es lo que revivió? ¿Qué estoy diciendo? Estos hijos en la caja, ¿no? Allá, no, no, no. Ahí. ¿Huelto? Sí. Mi fantasma. Vamos a atrás, llevamos gente también. él venía por sus armas venía por sus armas pero ojo con el que cayó ahora tiene balitas el cañón esta arma no hace daño cual? m4 que yo tengo la x m4 no ahí me bulle pero la x m4 que el propio vidrio está ahí me quedé ahí encerrado no podía salir por romper el vidrio no me como si hubiera algo ahí puesto no me dejaba salir vamos por el campil o que? si el carrito ese está ahí ahí nos vamos ah pues si ya la zona está ahí ya la zona está ahí ya vamos por el estadio no vamos por el campi entonces ponemos el que? hay un muñeco se acomode el arma que no paga un carajo wey que arma hay? la x m4 sino que le quité el cañón porque supuestamente los cañones de esas armas están envidiados que los es la x m4 la otra de code guard yo no creo yo creo que ya vieron lo arreglado no? si con esta actualización ahora la miro bien yo estoy utilizando la FFFAR para combates especiales y mercilas hay gente acá arriba por el carrito vendedor here get your supplies ese está arriba ya estoy en la tienda esta este lado tenemos uno también y aquí de este lado tenemos un ojo y el carro ya eso yo creo que va para el carrito también eso yo creo que va para el carrito también y ahí tenemos fantasmas tiene fantasmas ese carro esta hugeado ahí si esta hugeado pero el ve pero ahí venía alguien pero ahí venía alguien en adelante que no maneja como en el techo que no maneja como en el techo este gol para atrás hay gente eh tenemos que ir a scopa a este lado mark out moving da aquí puerta abierta para arriba de verdad que esta por aquí arriba o que gas está en abono a remarque nueva zona de seguridad Están subiendo, bro. Están subiendo detrás de yo. A ver si esto es un muchacho. Fue de musiquita como de suspenso aquí, ¿no? Están como callados, concentrados. Están acá arriba. Estamos aquí. Momento crítico. ¿Puedo estar en el techo? Hay cuatro. Hay gente, hay gente, hay gente. Pero no deben entrar porque los del techo nos caen. Están subiendo detrás de un equipo enemigo. Quédate fuerte. 23 metros. ¡Hay alguien! ¿Hay gente, hay gente, hay gente o no? ¿Están aquí arriba o no? No, no. Se puso eliminado. Está solo. ¡Ojo! ¡Oh! Pero hay más gente. Están los otros tres. Están arriba. Están arriba del techo. Están arriba del techo. ¡Auxilio! Están abajo. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Sí, sí, que están abajo. ¿Se bajaron ustedes o qué? No, nosotros vamos arriba. Vamos a ver. Digue que viene acá. ¿Codote va a bajar? No, nosotros no hay que bajar, hay que seguir por arriba. Aquí todo el mundo tiene que cruzar Me lo pegaron, me lo pegaron ojo, no, no, no sé, no está No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Yo le coloqué una mirada, lo grafica y me gustó Me gustó mucho Ahí uno batido, acérquese No, batíamoslo Buena, buena, así es que se juega compañero ¿El tipo de amigilado? Sí Sí, 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 ya Y no, tú no estés los de abajo muchacho Aquí entra el chaleco, aquí el chaleco Entra, entra en la zona, entra en la zona que viene a ir Y tenemos gente, y adelante tenemos gente en la juega ¿Qué es donde vemos? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, sí, sí Uy Vamos, vamos, hay que ir, hay que ir Hay mucha gente ahí, creo Ah, no me alcanza para luego Yo te completo, yo te completo Vamos, rap, rap, rap Voy, vamos, vamos, vamos Ah, están escuchando, están escuchando Seguro, seguro, saludo We need recon, send the fly over Gas is closing, get to the new safe zone Yo atrás, yo atrás UAB entering the AO Your sight lost the enemy track gente ahí avance hay gente aquí corran, corran, corran hay gente en tres hay gente en tres ojo, en la caja al frente, en azul, hay gente los manes que teníamos atrás, ojo allá veo movimientos en azul hay gente ahí ahí perdiendo la tierra va corriendo hacia allá hacia verde aquí moviendo 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 i'm taking fire get to the safe zone matelo, 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 matelo matelo, matelo, matelo reanimo dale ahí y que no 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 Vainaresta, ese es Néstor Campiela, campiela Me alcancé a tumbar a dos de esos huevones ahí Yo no sé, esos perros los vi Aún más que estaba en pala Yo no sé cómo lo vi, güey Yo le recomiendo que se meta No sé, qué tal ¿Qué tal? ¡No! No! ¡No! ¡No! ¿Qué tal? ¡No! ¿Eso estáis? ¿No estáis? ¿Eso estáis? ¡Eso estáis! ¡Gracias! ¡Eso estáis! ¡Eso estáis! ¡Me la pongo aquí, ellos están arriba! Sí, sí, arriba ¡Túes placas cruzadas! ¡Túes placas cruzadas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Estoy corriendo! ¡Entro contigo! ¡Entro contigo! ¡Entro contigo! ¡Entro la pinta con ti! ¡Una placas cruzadas! ¡Ay! ¡Me voy a matar un ataque! bien bien pero no separe ah weon no alcance ya no dale por va granada granada granadita eso bien y que ome el entero que por ahi otro esta ahi esta ahi buena buena hay alantico hay alantico no esta riendo ya habia uno esta manejando ahi ahi esta al frente ahi hijo de la chingada no lo vio no le alcance a guerra el de medio culo esta en forma ahhh que alcance ah me alcance a rematar el de arriba ahi ah 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 todavia si se escucho un pitidito medio rarito en el directo ah 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 es que acuérdense que ayer todo el mundo lo estaba jugando ayer todo el mundo estaba pegado ahí por la actualización Y estaban descargando Claro, la descarga Los servidores se pueden Pesado Me partí Hey Kayser, ¿a qué hora sale? Está a las 6 de la mañana Hasta a las 6, no puedo creerlo Pero está trabajando o es que solo nos está viendo Está a las 10 Está a las 10, solo a las 6 Pero está durmiendo por ahí en un cuarto Según viene a jugar A veces digo una cosa Que por más pro que sea uno Si uno tira a ganar la partida Es mejor Es mejor ir alejado Y ya esto se va Va armando la estrategia, ¿no? Sí, güeyo Sí, sí, sí Porque si se va a la locura Para tu equipo Tú le dices O sea, digamos En el chico Caliente Íbamos bien Lo que pasa es que Esos camperos que estaban dentro de esa casa Fue que nos jodieron Sí, sí, sí Y yo pensé que era uno solo Sí, sí Y yo pensé que era uno solo, güeyo Sí, sí Y yo pensé que era uno solo Sí, porque el radar marcaba uno ¿Dónde? A los hangares ¿Dónde? A los hangares Por eso yo pensé que era el que yo solo le había disparado Se bajó un perquillo aquí, güey Venga ¿Y para qué? ¿Ese es el peor? ¿Qué están lo haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, para acá ahí te escribió a tu canal ¿Ya me están cazando o no? ¿A quién? ¿A mí o no me están cazando? 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 No, no me están cazando ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Ahora no va a decir que la abriste tu huevo! ¡Ya está como otro! ¡No, la abriste tu! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! U.A.V, hold the hand Guille, ¿estás probando el arma? Sí, 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 quiero saber si hay... ¿Tanto durador? No puedo disparar la moneda esa ¿De ahí atrás? Ya tengo lo de la tarde ¡Uy! ¡Uy! ¡Las compraron aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! Sí, 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 arriba, arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anda! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Espera eso! ¡Espera eso! ¡Esta vaina pega por encima! Casi lo bajo ¡Ey! 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 ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta esta mierda! ¡Levanta esta mierda! ¡Que, que, que, que! ¡Está ahí ahí ahí! ¡Está pendiente, crew! ¡Van a venir! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien, todo bien! ¡Moving up! ¡Uy! ¡Tumbadito! ¡Ay! ¡Me dieron de otro lado! ¡Ay! ¡Me dieron de otro lado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aguar! ¡Ya! ¡A tumbar otra vez, weón! ¡Ya! ¡A tumbar otra vez, weón! ¡Batido, mal, tu puta! ¡Sí, pero yo ha batido a dos allá! ¡No ni no acabo batido a dos! ¡Gruz! Ayuda Levanta Guille Quiero Guille, chequeate Guille levanta mané Te van a bajar Te van a bajar Te van a bajar Uy me lo pegó Y ahora reió a melame Un ataque huevón 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 Mentira Tu vas a quedar cruz Tu vas a quedar cabrita Vamos a quitarnos de aqui huevón Si 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 De atrás De atrás del bunker Se nos metieron al hangar Donde estabas tu cruz A tu de acá Buena Buena, buena, buena Asi es compañero Esos que me gustan Los mataron, los mataron Si, los mataron Pero eran los mismos que están en el edificio al frente Si 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 eran ellos No hay un ataque huevón Si, los mataron Si, los mataron Si, los mataron Si, los mataron No, no, yo maté dos no más El otro lo mataste No Si, los mataron 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 Está cayendo Yo creo Voy a poner mi franco Tengo cajas de De blanco Hay Estas malas Por fin ¡Venga! 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 ¡Tampoco! ¡Es muy franco porque me toca armar y se desarmó! ¿Por qué? ¡Se desarmó! ¡Eh! Aquí al frente hay munición ¡Ya! ¡El primero del auto en el sepón! ¡El primero del auto en el sepón! ¡Es muy franco! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Nos! ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A un tiro, a un tiro! ¡A un tiro! ¡Tenente! ¡Te viva a mí! ¡Por favor! ¡Tú vas a reír allá mismo te estaba ahorita! ¡Posición de una tienda! ¡Ey! ¡Deme el dinero! ¡No, no quiero ir a esa! ¡Deme el dinero! ¡Sotelo! ¡Uve! ¡Trabajo con Guille! ¡Guille! ¡Es joven! ¡Ale, quité toda la placa, pero no me lo va a hacer más pega más duro que yo, es el arma! ¡Todo te acomodaron en cañón, ¿no? Bueno, yo lo único que sé que... Mira, yo estoy jugando mi pin y tosa corriendo bien, o sea, veo que estoy bien o sea, que no tengo problemas... Sí, sí, pero está muy concentrado por el... ...por mi sarah... Antes de aquel día, está jugando re mal, parce... No me salían las cosas... No se acuerdan cómo estábamos jugando qué día, weón, que estábamos jugando tan pésimo, weón... Aquí hay... Fíjalo, ¿sabe? ¿Te armas? No voy a jugar mal, weón. Vamos por la... por el... ¡Ay, gole, weón! ¡Pero, mire, mire! ¡Entre, entre, entre, entre! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ele ahí para allá! ¡Ele a rojo! ¡Ele a rojo! ¡No! El perro me dio como... ¡Ele a rojo! ¡Lo veo! ¡Ay, lo veo! ¡Ojo, ojo! ¡Lo vi, lo vi! ¡Ele ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Y cuántos hay? ¡Hay un equipo completo! ¡Uy! ¡Me franqueó otro perro! ¿De dónde? ¡Cúrate! ¡Ah, ya mataron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un compañero! ¡Ah, creo que te quieren... ¡No se va a dejar matar, weón! ¡No se va a dejar matar! ¡No se va a dejar matar! ¡Liquidación antigua! Una vez, yo pongo... Un poco las flashas a mi arda! ¡Mamáankos un 10%! ¡Oh, que malvita! Y por otro lado... Un poco el cabeza... Un poco el aire... ...ocie sabes qué, fuérate... ...es Eli... ...es del AhK, ¿tú? Un poco el día se está aquí... Ay, que me maté a mi la porquería de eso Bebe, bebe, suelte I'm driving, get in Ven, ven, ven Un segundo va a salir Oh my god, no cogimos ni faltar Una tienda, no puedo levantarte, hay mitigación No hay tienda por ahí La que está aquí arriba Corre, no creo que llegues No, ya no llega Dale, satealo, tírate Ay, no alcance, hijo de puta Ay, no alcance, hijo de puta Ay, no alcance, hijo de puta Puta El primer botón que no era, que hueva Mierda, pato No pasa nada Le tirenla Viene el carro, viene el carro, viene el carro Ah, necesito placas A propósito Tiene placas de sobra, ¿no? Si ¿Puedes regalar? Tengo Estos hueones se tiran por aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí te está viendo, te está viendo Veo movimiento ¡Vale! Más, más a tu izquierda, crew Ah, se me acabaron ¿Tienes un sábado? No, el sniper se me descargó. No lo alcancé a tumbar. Ah, ok. ¿En qué parte? ¿Puedes enredarme? Ahí, voy. Bueno, dispara, yo quiero que esta zona porque... ...puedo llegar por la espalda. Eh, hombre. Ayúdense, nos vio más aquí al techo. Bueno, esponernos atos. No, no, no. A la izquierda, a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. Ahí. Oh, hay gente. Ahí. Hey, Cruz, por la izquierda, pilas, aquí. Ahí llevó carro. Tiene plata. No, no trajo plata. Sí. Cogete el chaleco, weón. Vale, era lo que tenía. Estaba llenito. Ey, ey. Gente en la izquierda. Azul, vamos por él. ¿A dónde, a dónde, a dónde? En la izquierda. En la izquierda. En la izquierda. Ahí me tiré. Voy por la derecha, voy a por la izquierda. Ahí está allá. Ahí está allá. Ahí está allá. Ahí está moviendo. ¿Te mató? No, no, no. Espera, de la izquierda. La izquierda tuya, la izquierda tuya. Ahí marcó los pasos. Se les corrió, se les voló para allá atrás. Huevo, así. Para atrás. Ah, sí, sí, sí. No, no, no. Cogió para atrás. No tiene guillo, oye. Cogió para allá atrás. No lo viste. No, güey. En una moto. No, pelas, que hay un negro pase. Hay un negro también. Y le cayó una moto por la espalda. No lo maté con la moto. ¿Cómo lo mataste? Y hay que estar en la moto, que se les va metiendo. La moto por donde viene el ataque. Ahí viene un man también. Hay uno de negro. Ve, 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 ve. El ataque está disparado. Oye, el camión. Ah, no. Guillo está volando. Ahora sí, mira si tiene dinero. Activo la macro, Guillo. Cuídalo, Guillo. Dame, 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 dame. Dinero, dinero, dinero. Cuidado. 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 Voy a dejarle. Es una sorpresita aquí. Pilar, por ahí hay uno de negro. Pilar, por ahí hay uno de negro, Pilar. Todavía queda un man. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay uno de negro. Pilar, se tenían unas armas ahí. Uy, viene uno de aquí, viene uno de ahí, viene uno de ahí. ¿Dónde? 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 Ahí en... En amarillo, viene subiendo. Sí, la no ve... No ve para que sea que en esta área hay uno de ahí. Ahí. Voy. ¡Túmbado! En ayuda a la... En ayuda a la apuntarme y... Me coloqué. Chacho, acuérdense que hay que ir... Hay que ir personal. Pero ven acá. Yo no tengo placa. ¿Dónde vienen? Yo maté a uno ahí abajo. Pero viene otro por aquí. No sé. ¡Ay! ¡Ay! Lo tengo, lo tengo al frente, lo tengo al frente, lo tengo al frente. ¡Fuck out! Going in. Going flat. Quío, quío. Uno, uno, uno. Que arroché, uno que arroché. Uno que arroché, uno que arroché. ¡Saltelo! ¡Saltelo! Alguien se nos... Venga, 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 venga. Saltelo. ¿Dónde está? ¡Saltelo! 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 ¡Affirmative! ¡Ay! No puedo creerlo. ¡Aquí es! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Saltelo! ¡Ale, dale, dale! ¡Estoy vigilando! ¡Saltelo! 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 ¡Lazul! 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 ¡Ay! ¡Yo también tengo una racha baja y así que... Me cambié la que me ayudan a apuntarla con el lineal y el estándar Yo necesitas placas Yo, por acá ven, vamos para zona Dale, dale Vamos para si es que está Kilo abonando, es lo que pasa Gente, allá arriba, ahí Sube al lado, al lado, al lado Subiendo, subiendo Ahí está, ahí está detrás de ese, detrás de ese Armarita por la espalda Ay, ay, ay Lo cogieron por la espalda También que íbamos weón, claro Nos dieron por la espalda weón, claro Hijo de puta madre de mierda Es el que tú y el que veníamos caminando Claro weón, él iba subiendo por ahí Yo le maté al amigo Al amigo yo le maté a ese weón No No, no, no No, no Me entiendo de la loca Mi equipo es KIA Es todo para ti, ahora No, se me mide Escucha, soldad Contención a la línea frente Pero si pierdes, ya terminas País para ganar su libertad Lo de ahí Tienes que ganar tu libertad ¡Ay! ¿Dónde estaba? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, se me alcanzó! ¡Mierda! ¡Ya no lo alcancé a ver, güey! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo buena! ¡Las de hoy están todas buenas, güey! ¡No nos ha ligado un hito, pero hemos estado jugando bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos muchachos! ¡Me juego la última! ¡Ya! ¡Sotelo! ¿Y entonces cómo hizo? ¿Cómo pasó toda la información de un disco a otro? ¡No! ¡Yo borré todo! ¿Borraste todo entonces? ¡Sí! ¡Cómo tenía la cuenta! ¡Sí! ¡Está todo guardado! ¡Oh! ¡Y la del Play 3! ¡Sí se me borró! ¡Ah! ¡No me importa porque... ¡Porque sí! ¡Porque... ¡Casi me fue guay! ¡Battle Royale! ¡Ey! ¡Y Alejo, ¿qué pasó? ¡Alejo se perdió ahí! ¡Proceda a la zona segura! ¡Vamos por ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te hagan la zona segura! ¡Sí! ¡Si te necesitan! ¡Se ve! ¡Si te ayuda! ¡Si te pudo! ¡Alejo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ay! a la bandera? si ahí pese a building más mucha gente nada 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 pero donde caemos? por acá? hangares o vamos para allá si vamos por esos lados ah estas casas, estas casas de aquí marquenlas epa esas casas ahí el vento subiendo a la torre unicóptero ahí, voy eliminar todos los ataques en el A.O. no 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 target spotted oh no 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 el contrato se lo hacemos vamos el del tren pero ya ya vamos a alcanzar los helates No, ya no lo vamos a alcanzar Lo alcanzamos aquí abajo No tienen que cruzar Vamos a joder, que si no lo alcanzamos Uy, caja roba, caja roba Uy, bajémonos, bajémonos Vamos a sacar de zona, bájense, bájense Viene la zona, viene la zona Vamos Vámonos, por ahí mismo por donde estamos, para no pasar por ahí, por el lado de... Ese, subirse al tren también es bueno, ¿no? Sí, sí Así no sé hacer las misiones, pero sin paco de plata en forma La mañana nos compramos UAB Pero, uy, está lejos esa zona Aunque por ahí Nos conviene quedarnos, porque la zona probablemente cierre por ahí, ¿no? Por donde estamos, ahorita es un sitio Qué hueja En la torre, allá hay gente Pues sí, ahorita se venimos Un UAB Un UAB Voy a tirar caja de monijeros No, no, no lo hubieras tirado todavía Estaba sin... Estaba sin balas Sí Compré Voy a comprar un UAB Y se estiró el dinero Ah, y tiré las perracas en la cara Gracias Un ataque, ¿qué? Compré un ataque, por favor Uy, vamos por las armas No vi cuántas cayeron ¡Ven! Ahí va Vamos Un zorro aquí ¿Ven? Aquí no más Hay gente allá arriba para tirarles en la calle No, no, no No, no lo han visto puntualmente pero pueden estar ahí Aquí estamos Sola En esta parte con Mis nipers Lo he acomodado No va No hay un peco No sé qué hacer, porque tengo que coger fantasmas. Ah, ok. Espere Cruz, espere que este man está trabado ya abajo. No, ya lo cogí. Ok. Ay, Paco, me cogí una letra ya. Bueno, estoy sin el sniper porque no lo cansa coger. Pero Cruz dejó tirado uno. No, 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 yo lo... Yo dejé fue la kilo. Dejé fue la kilo con balas verdes. Pero allá hay un sniper tirado, yo no lo levanté porque creí que... Sí, era el mío, era el mío, pero si no me da pereza a volver. Ah. Lo intento hacer aquí cuando cambié algo. Vamos, el bomb, tío, que está aquí delante. Sí, vamos. No sé que voy a dejar esta mina aquí, en la puerta. земla. Se nos han caído a la espalda. We're in the safe zone, get ready for incoming. Cajita roja... Joder, Robby. Oigan, hay cosas más chingas que coger caja roja. Sí, mira, a ver... Se sale premiadito a veces Coge el bonte, coge el bonte Coge el bonte, si, para cogerlo a yo también Gente, gente, tenemos gente aquí en DAN Cajita roja Son ellos mismos Que bien que sea Cajita roja Cajita roja Cajita roja Cajita roja Enemy helo Does anyone need this? Enemy helo A que le estoy en el ataque en el helicóptero Ay lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé mierda Desde la mierda weba Desde la mierda weba Desde la mierda, weba ¿Tú me pasó todo? A uno, era uno solo, hacerle la... que pepazo weon, que pepazo weon no vas a ver que esta grabadito pero esta en el helicóptero se bajo el helicóptero weon, ya lo pegue mandalo mañana al grupo esta muchacho, cómprase cómprase, cómprase cómprate el CR-BY weon yo lo tengo ya eh, no, Carlos 15 mil weon, que hacemos no, dale, cómprate una caja de munición cómprase cada uno, uno a B yo tengo uno a B no weon, pero era para que no la tirara weon era para que la llevara esa es mía, esa es mía pero la tiraste weon cómprase su weon hay carro, carro, carro hay chico compre el ataque aéreo y lo tira tira el ataque, tira el ataque, tira el ataque ellos estaban aquí, mantén sus ojos abiertos tira el ataque weon ya lo tiré ah ese weon se comió se comió la claymore que yo dejé weon no, no, tiene otro ataque, tiene otro ataque la juega Uno tumbado Tengo dos de ese lado Eso, eso, eso Están robando, están robando Ahí, 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 uno Si no, no se metas en la roca Ay, me tumbaron, me tumbaron, me tumbaron, me tumbaron de otro lado Hijo de puto, otro equipo, huevo De cabeza, allá arriba hay gente Ahí dentro No se metan, no se metan Guille, 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 guille Para, dispara, que viene por aquí Ah Yo voy a dar acá Hombre Mira otro equipo, huevo, mira otro equipo Otro equipo dentro, también detrás de él No, no, pero a puño como me mató el perro ese Eh, casi se muere el... Bueno, Sotelo Toca 9.000 se quedaron los perros, y que puta de eso Ay, que me lo he Ya se me mueve Sotelo se asustó con alguien trae Sotelo La verdad que la hago Eh... Loco Con una lupa No hay lupa No hay lupa No hay lupa No hay lupa Tienen un... Tienen un... Tienen un helicóptero No hay un helicóptero No, ahí tiene que haber gente, huevo, en ese helicóptero No hay un helicóptero En arriba Si se lo roba Si se lo roba, dale Si se lo roba Ah, pero no hago nada robándomela Porque me toca bajar hasta acá por la... Májina esa Cojala, cojala, a ver qué pasa Cojala, y se va en el carro Hay nueva gente ahí Tu equipo ha sido designado como un target de alta valor Guarda a todos los costes Aquí han 40 Yo corro con un amor Mira y yo corro con un amor con el control de Kaiser Mira Si Te están disparando ¿Por qué? Están disparando, están disparando Bueno muchachos, nos vemos mañana, que pasen buenas noches Chau chau chau, nos vemos, pero yo te vi hace 4 o qué Estamos hablando todo bien Chau chau chau